Porque es fundamental preparar un rico caramelo para ese flan a pura yema, de coque, leche condensada y... Claro, yo me equivoqué, yo pensé que hacía dos, no, hace un flan con coque y con yema, leche condensada y para esto un buen caramelo, caladrese, cartencita caliente y vamos a hacer el caramelo a seco, le vas agregando azúcar de a poquito. A ver, explíqueme bien que yo soy medio malo ahí. Hay dos formas de hacer caramelo, uno es agregando azúcar solamente y otro con azúcar y agua. A mí me gusta hacer más el caramelo a seco, el caramelo directamente con azúcar. Azúcar. Va agregando azúcar a una sartencita bien caliente, va revolviendo con una cuchara de madera, se disuelve bien el caramelo y le vas agregando... Ese se puede, ¿no? Ese se puede revolver. No, ese también se puede. ¿Ese es el de coco? No, el que no se puede revolver es el caramelo que hace con agua. No lo podés revolver porque se cristaliza. Explica tranquilo, dale. Sí, podés ir revolviendo. Mientras se disuelve el azúcar, le vas agregando azúcar hasta formar un caramelo. ¿Cuánto de azúcar? Aproximadamente 250 gramos de azúcar, caramelo. Muy bien, de todo. Agarramos un moldecito que tengo por acá, agarramos, lo hacemos rápido. Voy a poner un trapo, está bueno mostrarlo. No te me queme, que me queme un trapo, dice el caramelo, tú, tú. Ahora vamos a agarrar un trapo porque el aluminio va a transmitir mucha calor. Bueno, muy importante, los chicos fuera de la cocina con el caramelo. Te me vas, pibe, te me vas, te me vas de la cocina. Fuera, mira. Mire que buen caramelo, gala. Ahorita, Santi. Eso pero que es casi plomo fundido, guarda con las quemaduras. Por favor, guarda con las quemaduras de caramelo. Agarras un buen repasador y vas ahí. Llenando de caramelo las palinas. Y va enchastrando las palinas con el caramelo. ¿A qué temperatura tiene que estar el caramelo? ¿Eh? ¿Qué decís? La abuela, está hablando. ¿A qué temperatura tiene que estar el caramelo? Uh, pero de la San Plauta. No, no es cuestión de tomarle la temperatura. No, 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 tiene que ver el color. De ver el color. Exactamente. Por eso está bueno hacer el caramelo a seco, ir agregando el azúcar. Podés revolver con una cuchara mera, pero de a poquito. Mientras ves que se disuelve bien el caramelo, le vas agregando el azúcar. Y con cuchara madera vas revolviendo. ¿Cuántos misos se pueden comer? Yo ya con el primero... Uh, ya se... ¿Qué? Ya comí el primero. Estaba rico, parece. Está buenísimo. Está bueno. Está bueno. Y aparte, la yema le da una cremosidad espectacular. Listo el caramelo, ¿ves? Sí. Ahí vas inundando bien de caramelo las paredes. Esto lo vamos a reservar por acá. Resérvelo, mijo. Y hay que tener cuidado, porque viste que se calienta el molde. Exacto. Por eso el repasador, ¿eh? Porque el aluminio transmite mucho calor. Yo tengo unos buenos guantes. Unos buenos guantes. Unos buenos guantes. Sí, exactamente. Ojo que quema mucho. Sí. Ollita que tengo por acá, ¿qué le vamos a colocar? 250 de leche, don Calabrese. Sí. Y 250 de crema de leche. Ah, ahí estaba ahí. Pijín, pijín. Ah. Por razones tan ricos. Por eso me voy a comer otro. 250 de leche y 250 de crema de leche. A esto le vamos a agregar 100 gramos de coco rallado. Bien. Vamos a infusionar. Vamos a hervir esta crema de leche y la leche. Y una vez que hierve, apagamos y vamos a dejar que se mezclen bien todos los sabores. Del coco, la leche y la crema de leche. Y que el coco largue su gustito. Exactamente. Y la mezcla de crema y de leche. Exactamente. Qué rico que es. Lo llevamos a hervor, apagamos y dejamos de infusionar aproximadamente unos 10 o 15 minutos. ¿Estamos? Que tome buen sabor. Que tome buen sabor, que el coco tramita bien buen sabor. Vamos a dejarlo aproximadamente unos 15 minutos para que se enfríe bien y se funcione bien el coco. Perfectamente. Por un lado tengo en este bowl 6 yemas, cala. 6 yemas. Lo vamos a hacer con yemas directamente. ¿Cómo está la textura del primer flan? Está perfecto, justo ahí. La barbaridad. A ver, voy con el segundo, como para el primer flan, a ver si este está igual. Sí. Y quizás este no está igual. Claro, hay que hacer un estudio de mercado. La lluma es pata. Miren esto, miren esto. No fue más, Santi, eh. No, no. No, la lluma le aporta una cremosidad y una textura diferente. Qué rico esto. Se nota que como no vino ayer. No vino. Claro. Viene con una hambre. Esa es que pasa que los días que no vengo, por ahí no como. Claro, pobrecito, bueno. Gracias, Gladys, por el café. Podriste con las cerraduras, lo voy a hacer. Sí, las cerraduras, pero perfecto. No me hizo nada el gusanito, chicos. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Entonces, en este bol, seis yemas le vamos a agregar. Acá viene otra sorpresita. A ver. Una lata de leche condensada. Ay, te digo. Ah, te digo que estaba bueno, pero todos tienen leche condensada. Lo voy a tener que probar todos, eh. Así te quería agarrar. No le vamos a colocar azúcar a este flan porque ya la leche condensada tiene mucho azúcar. Claro. ¿Cuánto de leche condensada? Aproximadamente una lata, que tiene casi 400 gramos de leche condensada. Mami. Entonces, mezclamos la leche condensada con la yema. Seis yemas. ¿Y te acordás la infusión de leche, crema de leche y coco? Sí. Bueno, le puedo repetir los ingredientes. A ver, usted puso a hervir 250, parezco al tipo ese que hace los cálculos, ¿te acordás? Hace los cálculos. Entonces, le pongo, le pongo, 250 de leche, 250 de crema. Exacto. Y 100 gramos de coco. Exacto. Lo lleva a un hervor, cuando rompe el hervor, le baja y lo apaga. Lo apagamos. 15 minutos reposando. Reposar para que difusione bien el coco. Mezclamos todo acá, cara. Mucha gente, cuando hace flanes de coco, filtra, digamos, ¿cómo se llama? Sí, también está el coco porque no le gusta la textura. A mí me encanta la textura del coco en el flan. ¿Coinciden conmigo? Sí, señor. Sí. Yo acá voy a dejar dulce de leche porque me parece que es un exceso. Pero puede ponerse al que viene, ¿vio? No, pero ya este tiene un montón. Ah, ese ya viene, me parece bien. Va a dejar de menor a mayor. Voy acá. No, no. ¡A la gajos, Orchini, por favor! Se va a empachar. Hay que probarlo. Bueno, está bien. A ver, mucha gente no le gusta la textura del coco, lo puede... Claro. Muy bien. Después de esos 15 minutos que usted deja infusionar el coco en la crema y en la leche, cosa que el coco ya alargó todo su gustito al líquido, lo cuela, le dice, chao, coco, gracias. Y se queda una textura finita, el lisa. Lista, lista. A mí me gusta sentir el coco en el flan. Y no sé si lo comparten conmigo. Sí, señor. Comparten conmigo. Sí, hay gente que sí. ¿Te quedo tranquilo? Sí, perfecto. Acá está Eduardito, que es un... Pero, Eduardo, por favor, andá probando el cómo... Dejarle uno a Eduardo. Uno, no, pero se lo pide que no lo grande. Chicos, adentro. Mirá, caramelo, ahí. Vamos con todo este flan de coco espectacular. Que se sienta bien la textura del coco. Sí, y que tenía seis yemas. Démelo, ¿eh? Ahí va. Acá viene. Muy bien. Seis yemas. Vamos a poner lo que falta. Sáquenle, porque la abuela mala se enoja, ¿no? A ver, sabe, no, no, está ahí con lo prismático. A vos, a vos, a vos. Decía, tenía seis yemas. Sí. Tenía una lata de leche condensada. Sí, señor. Cuídeme los elementos de la cocina, por favor. ¿Eh? ¿Eh? No escuché, abuela. ¿Cómo? Que me cuide los elementos de la cocina. Sí, señor, cómo no. Vetele el dedo, sáquenle todo. Cuidá vos todo, abuelita. Por favor, bien, la voy a agarrar. Cuidá, me voy a asistir a lo bien. No, es una abuela. No, es mentira, no es grande. Parece que es una piola, ¿no? No sé, no sé, ¿sí? ¿Tienes que repetir la receta, cara? Bueno, nuevamente. No, no, la estaba, la estaba, la estaba. No, hablaba de las seis yemas y la lata de leche condensada. Fácil, seis yemas, una lata de leche condensada y toda la infusión de la crema de leche y la leche. Y el coco, exactamente. Sí, y no lo colamos el coco. Todo y adentro mezclás apenas molde con caramelo, que lo hicimos, que lo hicimos en vivo, y lo vamos a llevar a un horno a baño María. Dice, no le voy a colocar el agua ahora acá, porque si no, viste, tenés que ir cargando el agua y se te bandera. No, lo colocás. Abrís el horno, que ya está previamente precalentado, pero horno bajísimo. Horno 140, 150 grados, horno bajo para que te salga un budín sin agujerito, viste. Porque si hierve el agua del baño María, se produce agujerito al flanco. Claro, el flanco. Esto es el gusto de la ché. Hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta con agujerito, la abuela lo preparaba con agujerito, pero a mí me gusta el francito. Para eso, temperatura bien baja, le colocamos el agua, como está haciendo ahora Gladys en el horno, 140, 150 grados, ¿cuánto de tiempo? Una hora, una hora se lleva la cocción de este plan de coco. Leche condensada y después cuando sale le ponemos una buena cantidad de dulce de leche para todo el mundo. Y lo dejaste enfriar un poquito, ¿verdad? Claro, lo dejaste enfriar para demostrarlo. Sí, claro. ¿Qué más realidad? El señor Santiago Jorgini le hizo el honor...